En esta ocasión queríamos hacer una reflexión conjunta, nos pareció que pudiéramos hacerla mucho más dinámica precisamente por ese conocimiento práctico que don William y yo tenemos del asunto, pero además porque Nicolás es un litigante también que está en las dos esferas, él sí vive en los dos mundos, resulta que es asesor de algunas aseguradoras y también litiga y defiende consumidores. Entonces a él le parece extraño que nosotros estemos en estas jornadas, todos los grupos juntos, y a nosotros nos parece extraño que aseguradoras contraten a los mismos que defienden, lo que pasa que él nos contaba que como son 25 aseguradoras allá, entonces optaron por pelear contra 13 y defender a 12. Entonces Nicolás va a participar, ya le dije vaya tomando nota de las cosas que William y yo vamos a decir, para que cuando terminamos nosotros él nos enriquezca con lo que ha pasado en Colombia, con casos similares y con su opinión, con su punto de vista sobre algunos temas. Básicamente William y yo lo que vamos a hacer es repartiéndonos esa presentación que está atrás, donde vamos a hablar un poquito de cuál es la base legal de la defensa efectiva del consumidor de seguros, cuáles son esos principios que rigen, vamos a analizar cinco casos que hemos tomado ahí desde el año 2012 para acá, digamos las sentencias más emblemáticas, y cada uno hará sus reflexiones. Entonces debo aceptar que como William fue el que hizo la presentación, yo no me plegué a la presentación, y entonces voy a objetar algunas de las cosas que él dio como conclusiones que son de él y no mías. Y entonces posiblemente don William haga lo mismo conmigo. Y al final pues hacemos una reflexión también, lástima que don Álvaro no está, porque el tema de la competencia para nosotros es fundamental, y dónde se van a dirimir en el futuro, o dónde deberían de dirimirse y cómo los conflictos o las controversias en materia de seguros. Pero a lo que vinimos, entonces don William. Gracias, el control. Bueno, cuando hablamos de tutela en materia de consumos, debemos de partir de que existe un reconocimiento de dos fenómenos. Básicamente sobre la… Básicamente sobre la existencia de asimetrías entre el consumidor y los distintos agentes que participan en la cadena de consumo, y número dos, el aumento de tráfico de bienes y servicios ha provocado más contratos en masa, y además de más contratos en masa de cláusulas predispuestas. Es por ello que en 1996 se reforma el artículo 46 de la Constitución Política, y se le agrega el siguiente párrafo que dice que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos. Al recibir información adecuada y veraz a la libertad de elección y a un trato equitativo, el Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos, y la ley regulará estas materias. Entonces, la existencia de una relación de consumo en materia de seguros en Costa Rica, la localizamos en los artículos 4 y 5 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y el artículo 2 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Y las principales leyes que establecen los derechos sustantivos del consumidor de seguros están en estas dos leyes que mencioné, y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. A criterio de la Superintendencia General de Seguros, los dos principales derechos del consumidor de seguros es el derecho a que se le brinde información veraz y oportuna. Ese derecho no debe entenderse solamente a la explicación de las condiciones generales, sino sobre todos aquellos aspectos que le competan al consumidor de seguros, y a la vez que puedan afectar sus intereses económicos. Y como segundo punto, es el derecho a una respuesta a las gestiones de reclamos. Ahora, más adelante, ya Boris les va a explicar cuáles son los principales derechos que se derivan de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Bueno, aquí viene mi primera objeción. Neftalí terminó ahora en la mañana con una frase contundente que por supuesto fue como un bombazo a mi cabeza, ¿verdad? Que decía que el contrato de seguros es eminente y absolutamente mercantil. Fue así, ¿verdad, Neftalí? Entonces yo le digo, no, el contrato de seguros puede y tiene componentes mercantiles, pero su esencia, a partir de esta normativa que William nos acaba de comentar, y sobre todo por esa regambre constitucional y la remisión directa a la Ley de Protección al Consumidor es un contrato de consumo. En la inmensa mayoría de las relaciones que se dan en el contrato de seguros, está presente ese consumidor de seguros en una relación de consumo con la aseguradora que es la que le brinda el servicio. Y la mayoría de los casos, en un excelente trabajo que don William hizo, por cierto, en una tesis de estas maestrías que él tiene, hizo un trabajo estadístico de cuáles eran, digamos, los motivos por los que se establecían los diferentes reclamos, ya fueran vías administrativas o en vías judiciales o las que vamos a hablar ahora, la mayoría de esas tenían una relación directa o indirecta en la forma, aunque no se presentaran como violaciones al derecho del consumidor, realmente lo eran. Entonces, en prácticamente todos los conflictos de seguros, yo diría que vamos a tener entonces una presencia del consumidor y por lo tanto eso hace que pensemos en el contrato de seguros como un contrato de consumo y sobre todo por las consecuencias que se derivan cuando vienen los conflictos, ¿verdad? Entonces, que tiene que ser analizado como un contrato de consumo. ¿Y por qué yo insisto tanto en eso? Porque exactamente no es lo mismo pensar y decir que es un contrato mercantil porque voy a terminar aplicándole los principios del derecho mercantil. Y si yo le aplico los principios del derecho mercantil a un contrato de consumo, voy a olvidar cosas tan fundamentales, por ejemplo, como el tema que ha sido discutido en diversos foros que tiene que ver no solo con la veracidad de la información que se le tiene que dar al consumidor, sino con otra serie de tratos. Doña Lorena me preguntaba ahora que qué opinaba yo de si la ley decía que se le tenía que dar tal cosa al consumidor, que no me acuerdo qué se hizo, doña Lorena, se fue. Algo que decía la ley, pero resulta que el consumidor no tenía claro ese tema o no se le había advertido a la hora que se le había vendido el seguro que qué debía deprivar, porque nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces yo le digo, sí, pero es que los derechos del consumidor derivan de la Constitución. Es una cuestión de jerarquía de normas. Y en la relación de consumo, él inicia esa relación de consumo, ¿cómo? Con una relación de confianza absoluta en el intermediario. Ese intermediario, que es el que le tiene que dar la información, nutrirlo de cuáles van a ser las condiciones, entonces le está negando la posibilidad de que él conozca algo que es fundamental. En este caso se trataba de una exclusión que está tanto en vía legal, me parece que era la tesis de ella, como en algunos contratos en vía contractual. Entonces yo le decía, bueno, al final de cuentas a mí no me importa en cuál vía esté. El asunto es que si a él no se le explicó, si él no tuvo claro desde el principio que algo tan fundamental podía ser excluido del contrato, ya sus derechos como consumidor fueron violentados. Entonces nos vamos a los principales derechos, ahora sí, del consumidor, tal como mi amigo William nos expone acá. Y el primero de ellos dice que es la libertad de elección entre aseguradoras, intermediarios de seguros, servicios auxiliares de su preferencia, con adecuados estándares de calidad. Primera enorme violación. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado que cada día está más saturado de instituciones financieras que tienen una dualidad ahí en el mercado. Entonces resulta, es más, tenemos hasta el caso específico de una aseguradora que es un banco y que al mismo tiempo es la que da el servicio a los asegurados. Y entonces, por supuesto, existe claramente un conflicto de interés ahí. Un conflicto de interés que se da, primero se vio favorecido, yo creo, en algún momento por una práctica en el INSS que les dio, digamos, muchas libertades a los bancos y después porque la ley misma ya tiene un contenido que los autoriza, digamos, para que funcionen de esta forma. Pero esta libre elección del asegurado es mentira, es que existe. No hay ninguna posibilidad de que el consumidor pueda elegir libremente a esta aseguradora o al intermediario, porque no, si quiere que el crédito le prospere, tiene que ajustarse a las condiciones, aunque se lo digan de la forma más linda del mundo y le ofrezcan las cosas que le quieran ofrecer. El segundo dice, recibir información de las aseguradoras e intermediarios sobre la red de proveedores, servicios auxiliares. Esto es lo que tiene que ver, digamos, con el tema de precisamente la información veraz que tiene que recibir. Dice que las aseguradoras, intermediarios, proveedores de servicios auxiliares mantengan la confidencialidad de la información que entregue en tal condición como parte de la relación contractual de seguros. Ya eso, digamos, tiene que ver con la aseguradora más que con el consumidor. Recibir información completa y correcta de parte de las aseguradoras. Conceptos un tanto indeterminados, ¿verdad?, pero que tienen que ver precisamente con esa calidad de la información que tiene que recibir. Ahora vamos a ver dos casos de los que vamos a analizar. Uno en el que eso, anuncio de una vez para que no les dé el infarto cuando lo haga, voy a defender una sentencia que gana la aseguradora y la voy a defender precisamente porque el papel del intermediario está directamente relacionado con un ejercicio eficiente de la intermediación. Y entonces por eso hace que yo crea que en ese caso el consumidor no tenía la razón. Dice, obtener de los agentes y de las sociedades, agencias de seguros, información respecto de si actúan en nombre de la entidad aseguradora y por cuenta de ella o solamente por cuenta de esta última. Esta es una de las normas que a mí más me hace gracia porque en la práctica, y viene por supuesto del derecho comparado, donde tenemos experiencias muy diferentes a las de nosotros, posiblemente allá en Colombia cuando Nicolás y toda la gente escucha agentes seguros o corredor, es más, no solo los abogados o los expertos, sino la gente común y corriente conozca claramente la diferencia entre uno y otro y si actúan o no actúan en nombre por cuenta. En Costa Rica no, en Costa Rica es más, me encantaría ver a cuántos corredores le siguen llamando o le llaman corredores ahora, no, posiblemente la gente dice, voy a llamar a Marvin Humaña, mi agente de seguros, verdad, esa es la figura que está en la mente de la gente y no saben a cuenta y por cuenta y a nombre de quién actúa Don Marvin, no, confían en él, es una relación absoluta de confianza. Y si Don Marvin se pasó por siete corredoras o horas exclusivas de una aseguradora, al cliente posiblemente no le importe mucho, ¿por qué? Porque él confía en Don Marvin, entonces si Don Marvin le dijo que el producto que le está ofreciendo es el mejor, esa persona posiblemente va a comprar eso. Ese consumidor que analiza todas las posibilidades y todo, digamos, no es tan frecuente, si los hay por supuesto, si se van a tomar ciertos tipos de productos, entonces tienen que hacerse de esa forma. Obtener de las sociedades corredoras de seguros y de las corredoras de información imparcial que le facilita la adquisición de la cobertura, digamos un buen ejercicio de la intermediación, son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión civiles, mercantiles, que restringan los derechos del adherente según los términos de la 42 de la ley 74-72. ¿Qué más abusivo en un contrato de adhesión que en la práctica usted no tenga ni siquiera la posibilidad de elegir con quién va a contratar? Entonces, esto es letra muerta porque en la práctica todo eso se va, pero claro, tienen que venir casitos que se traigan todo eso abajo y pronto habrá noticias. Don William. Bueno, con base a la ley reguladora del contrato de seguros, vamos a ir rápidamente. Los principales derechos son, número uno, recibir por escrito y antes del perfeccionamiento del contrato, asesoría sobre las coberturas, la vigencia de la póliza, procedimiento para el pago de la prima y el procedimiento para casos reclamos, derecho a recibir respuesta oportuna a todo reclamo y conocimiento de la red de proveedores. Dentro de los 10 días siguientes de recibir la aceptación del riesgo cuando se toma el seguro, recibir la póliza o documento que corresponda, derecho a solicitar dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la póliza, la rectificación de sus cláusulas, el tema de revocar y sustituir beneficiarios, entre otros. Básicamente, básicamente eso es, digamos, la normativa sustantiva que regula los derechos del consumidor de seguros. Ahora bien, el régimen de responsabilidad extracontractual, que es el que vamos a ver, y especialmente por los casos que les trajimos, está muy enfocado a la violación al derecho a la información veraz y oportuna. Entonces, para comenzar, tenemos que señalar que el artículo 35 de la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor señala el productor, el productor, el proveedor y el comerciante deben de responder concurrentemente, independientemente de la existencia de culpa. Estamos hablando que entonces se alude al criterio del riesgo creado o riesgo provecho, como criterio de imputación de responsabilidad. Si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos, o de desutilización y riesgos. Y señala que sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Entonces, según la jurisprudencia de sala primera, tienen que darse tres criterios para que exista responsabilidad objetiva. Número uno, tiene que ser un producto o un bien ofrecido por un comerciante. Número dos, un daño que sufre un consumidor de seguros. Y número tres, un nexo causal entre ambos. Vamos a ver, como de lo que dijo Boris, que no es del todo cierto que la condena en materia de responsabilidad extra contractual sea automática. ¿Verdad? Más bien, se tiene que ir analizando caso por caso. Y si estamos frente a un consumidor experto o no. También que es un tema que ha desarrollado la jurisprudencia. El otro tema que es relevante acá. El otro tema que es relevante acá es en materia de seguros. Y uno de los grandes retos que tenemos son en los seguros atados a créditos. Usualmente nosotros nos ponemos a ver que el consumidor, lo que le interesa cuando saca un crédito no es el producto de seguros. Lo que le interesa básicamente es el contrato de crédito. Y usualmente la asesoría que se da en materia de contratos de seguros atados a créditos no es información adecuada y veraz y oportuna. Entonces, en esa cadena de producción participan varios agentes que pueden llegar a ser responsables por responsabilidad extra contractual. Entonces tenemos bancos, compañías aseguradoras, intermediarios de seguros y hasta proveedores de servicios auxiliares de seguros. Aquí vamos a ver varios casos, cómo entran en ese régimen de responsabilidad extra contractual y en algunos en donde hay condenas y en otros no, por el tipo de consumidores que estamos al frente. Entonces vamos a entrar a analizar el primer caso. Primero les voy a contar lo que pasó y después lo que pudo haber pasado. Lo que pudo haber sido y no fue. Este es el 115 del 2012. Dice que es interpuesto por un tomador de seguros de una póliza de saldos deudores en contra del banco acreedor de un crédito hipotecario, el intermediario de seguros y la compañía de seguros, en la que pretende se declare la responsabilidad solidaria con base en el artículo 35 de la ley de la promesión de la competencia. Es decir, esta es la teoría del riesgo, ¿verdad? O la responsabilidad objetiva. En resumen, dice que en el año 2007, la actora y su esposo gestionaron un crédito hipotecario según el cual ambos debían suscribir y mantener vigente durante todo el plazo del préstamo una póliza de vida de saldos deudores. En el año 2007, la actora firmó la solicitud del seguro de vida colectivo de saldos deudores por el monto del crédito hipotecario. El esposo de la actora falleció el 20 de septiembre del 2008. El 29 de octubre del 2008, la actora en su condición personal y de albacea solicitó al banco ejecutar la póliza de saldos deudores a efectos de cancelar el crédito. El reclamo se declinó porque el contrato de crédito establecido en la póliza de saldos deudores debía ser cubierta por la actora, excluyendo desde ese momento el codeudor fallecido. El tipo de responsabilidad dice que la actora alegó responsabilidad de esta contractual solidaria de todos los participantes de la cadena de consumo, pues se dedujo que los codemandados omitieron brindarle información veraz, razón por la cual estimó que ante el fallecimiento del esposo debe aplicarse la póliza de saldos deudores. En el contrato de crédito quedó demostrado que la actora asumió la obligación de pagar el 100% de las primas, la actora era suscriptora y beneficiaria del seguro y que antes de firmar el contrato de crédito la actora conocía que no fue necesario demostrar los ingresos del codeudor, su esposo, ya que los ingresos de la actora eran suficientes. Que tanto la actora como su esposa eran abogados, por lo que ambos comprendieron los alcances de los contratos suscritos, por lo que a criterio de la Sala Primera, conforme nos establece el artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, en el caso en concreto no se requería más que un cuidado medio para enterarse de lo pactado, por lo que la actora como profesional en derecho se enteró a cabalidad de los alcances de los negocios jurídicos. Conclusión de la sentencia comentada, se desprende que no sólo que la información que se entregó a la actora era veraz y oportuna, sino que la actora con su condición de abogada comprendía los alcances de los contratos. Hasta aquí el consenso entre don William y yo. Ahora bien, lo que pudo haber sido y no fue. Para mí existe una inadecuada defensa, para llamarlo de algún modo, del punto medular en este caso. Estamos hablando de unas personas, ambos abogados, eso es absolutamente intrascendente. Ese cuento del consumidor de seguros, de experto, de verdad, que es un cuento para enredar los asuntos y hacer realidad aquella famosa frase de que pleito que no gano lo enredo, ¿verdad? Y entonces se recurre al consumidor experto. Todo el mundo es experto. O sea, usted sabe lo que es que digan, que sólo por el hecho de ser abogado ya sea experto en derechos de seguros. Es absurdo. Completo y absolutamente absurdo. O sea, estamos aquí precisamente 80 personas discutiendo de este tema porque la inmensa... Eso, excelente. Vamos creciendo cada día más. 100 personas discutiendo sobre este tema porque precisamente queremos informarnos y queremos especializarnos en algo que no conocemos. Entonces, de los 30 mil abogados, ustedes piensan que es racional, que es razonable poder decir que 29 mil 900 son expertos en seguros y que pueden interpretar cualquier contrato por el hecho de ser abogados. No. Mucho menos del resto de las personas, ¿verdad? Pero ya ahí, en este caso, en este caso, porque yo creo que se defendió mal esa tesis, ¿verdad? Hicieron eso. Pero ese no fue, digamos, el punto más importante por el que la sala termina estableciendo que esto fue así. Sino que dice, interpreta, por ejemplo, algunas cosas. Y aquí quiero ser literal en la sentencia. La cláusula 9, en lo que interesa, expresó, los deudores deberán suscribir y mantener vigente durante todo el plazo del presente préstamo una póliza debida de los saldos deudores debidamente aceptada por el Instituto Nacional de Seguros. Esto es parte, una copia literal del contrato, del contrato entre los actores y el banco emisor. El banco emisor, aquí no estuvo presente ningún intermediario. Ninguno. Entonces, hay una responsabilidad objetiva, precisamente, porque el Instituto delegó en un banco el establecimiento de un contrato. Un contrato que también decía, el deudor y el co-deudor deberán suscribir y mantener vigente durante todo el plazo del presente préstamo una póliza debida de los saldos deudores debidamente aceptada. El contrato no dice en ninguna parte en ninguna parte dice que el deudor y el co-deudor que aunque no está incluido en la póliza también tiene que pagar. No, no hace ninguna especificación. Entonces, aparte que son los dos. Dice, necesario mostrar los ingresos del señor tal ya que la señora tal eran suficientes. Respecto que quedó constatado al pie del formulario. Es decir, la sala termina concluyendo en este caso que como al señor no se le pidieron también los ingresos para demostrar que era co-deudor, entonces, oigan lo terrible. Dice, se infiere que la designación del señor tal como co-deudor no fue más que un aspecto de mero trámite. Santo Cristo, ah, un aspecto de mero trámite ser co-deudor en un crédito de no sé cuántos millones. De a mí que no me metan en esos mero trámites nunca, ¿verdad? Y asumir una responsabilidad de ese tipo. Entonces, qué lindo. Cuando se toma la deuda, cuando se firman los contratos, ese co-deudor asume todas las responsabilidades y es responsable de solidario frente al banco. Pero cuando se muere, entonces no hay que pagarle un cinco porque el contrato, dicen, era con la señora. ¿Verdad? Entonces, la pobre viuda queda asignada, ¿verdad? Y tiene que pagar el crédito ella sola y por un tecnicismo de esta naturaleza terminan concluyendo. ¿Por qué digo por un tecnicismo? Porque el consumidor, que eran los dos, están tomando un crédito, los dos, son esposos, son matrimonios, lo toman conjuntamente y son co-deudores solidarios. Entonces, no tienen por qué saber que tenían que firmar una serie de formularios, una serie de papeles que tenían que especificar que eran dos personas y que eran dos pólizas de vidas distintas. No, ellos no tienen por qué saber eso. El experto que es la aseguradora, que no estaba presente, recuerden, porque fue un banco, ¿verdad? Entonces, claro, después la aseguradora viene a decir, ah, no, eso no importa, y se quitan el tiro y la sala les termina dando la razón con esos argumentos. Pero, ¿por qué digo yo esto? Aquí se estuvo presente exactamente igual el artículo 35, responsabilidad objetiva, tesis que sí triunfó en un caso que vamos a ver ahora más adelante, porque yo pienso que fue planteado adecuadamente y no de la forma inadecuada en que se planteó en este. Bueno, nada más, como comentarios de lo que dijo Ori sobre ese caso, número uno, el tema relevante no era que la persona fuera experta en seguros, sino que era abogado y conocía los negocios jurídicos que estaba suscribiendo. Entonces, no es tan relevante el ser experto o no en materia de seguros. Segundo, que en el proceso judicial quedó demostrado que la obligación de pagar la prima la asumió 100% la parte actora. Tercer punto de esos, que la suscriptora y beneficiario del seguro era la parte actora, no el esposo de la señora. Entonces, para que mencionemos claramente el caso, ahora que no es tal como lo pinta Boris. Yo no veo la diferencia, pero está bien. Ok, el segundo caso es el voto de la sala primera 230-F, ese uno. Sí, en ese momento solo porque mayoría o unánime. El tercer caso sí es por mayoría, que fue el que ganó Boris, que ahora les dice. Si hubiera estado en la primera también. Ok, este segundo caso es una sentencia de sala primera. Eso es una, el asegurador era una compañía que se dedica al negocio de los pollos, entonces solicita un crédito para la construcción de galpones. Él era una línea de crédito, entonces conforme se le iban destinando los recursos, él iba aumentando, tenía que aumentar el monto asegurado. Uno de los detalles que hay acá en este caso, en específico, es que el banco se reservó el derecho en el contrato de crédito, se reserva el derecho de hacer el aumento del monto asegurado. En el 2010, después de que ya llevaba su tiempillo el seguro en ejecución, se da un evento por vientos huracanados y entonces el reclamo se paga, pero la discusión surge por el tema del infraseguro. Básicamente, entonces, ahí lo que demandan es a la compañía de seguros, al banco y al intermediario de seguros. En este caso, en concreto, la sala determina la responsabilidad solidaria de todos. Número uno, porque el contrato de crédito establecía la obligación de suscribir el contrato de seguros con una compañía de seguros específica. Ahí está la cadena de producción. Falta de información veraz y oportuna de parte del intermediario de seguros. Y número tres, porque el banco tenía el derecho de hacer el monto asegurado y no lo hizo así. Entonces, se condena por responsabilidad extracontractual a todos los participantes de la cadena de consumo. Caso tres, vamos a demostrarles cómo don William se contradice con su propio argumento en este caso. Esta es la 2.32 del 2017. Dice, proceso de conocimiento interpuesto por un tomador de seguros de incendio en contra de la compañía de seguros a efectos de que se declare responsabilidad extracontractual objetiva con base en el artículo 35 de la Ley de Defensa Efectiva al Consumidor. En resumen, solicita que se indemnice los daños sufridos en su vivienda por un incendio pese a que su póliza se encontraba cancelada desde hace tres años. Resumen, sucinto de los hechos, del 23 de tal, el demandante tomó el seguro de incendio el cual cubría la casa de habitación incendiada. En el 2006 el demandante firmó y presentó por medio de su agente de seguros una solicitud de cambio de intermediario de seguro para que la póliza del seguro voluntario de automóviles y tres seguros de incendio sean administradas por el nuevo intermediario. En esa carta el actor omitió consignar la póliza que cubría la casa de habitación sin estrada. En el 2007 la póliza que cubría la casa de habitación incendiada se canceló por falta de pago y en el 2010 la habitación del actor situada en tal lugar se incendió. Tipo de responsabilidad se determinó que existía responsabilidad extracontractual por falta de información veraz y oportuna razones por las que se ordenó indemnizar el demandante que no tenía la intención de cancelar el contrato de seguros menos otorgó su consentimiento para el rompimiento del contrato pues tenía seguros de 1983. En el caso en concreto el agente de seguros reconoce no haber realizado el traspaso de la póliza del domicilio del actor independientemente de la razón que justifica su conducta por el simple hecho de actuar a nombre y por cuenta del INSS es la última quien debe responder fue la omisión del agente de seguros al elaborar la nota de cambio del intermediario de seguros la que provocó que el seguro se haya cancelado por falta de pago y añade que se aprecia con claridad como la labor de las comercializadoras de seguros y los agentes de seguros se limita a facilitar que distintos clientes contraten con el INSS quien será el único encargado de desplegar el negocio de seguros pudiendo ejercer las acciones de regreso pertinentes en caso de que actúen con negligencia imprudente o impericia el voto salvado dispuso que el actor era experto en materia de seguros porque fue gerente de la compañía de seguros y de una sociedad de agencia de seguros porque él conocía su obligación de pagar la prima añade que la información al consumidor no llega hasta la base de la negociación que se indica y hay contraprestaciones recíprocas y que la falta de cumplimiento del pago por una parte deja el negocio insubsistente conclusión se condenó al INSS por responsabilidad extra contractual por falta de información veraz y oportuna y se estableció expresamente la posibilidad de que el INSS de ejercer la acción de regreso en contra del intermediario entonces oigan ustedes vuelvo y repito esto que don William escribió dice el actor era experto en materia de seguros porque fue gerente de una compañía de seguros y de una sociedad de agentes de seguros y yo le añado y la esposa era abogada experta en seguros entonces en el primer caso solo eran abogados ni siquiera eran expertos en seguros y la sala dice ese es un consumidor experto y falla en contra y en este exgerente del INSS el gerente de una comercializadora la esposa abogada experta en seguros y logramos demostrar que eso era intrascendente porque el consumidor es consumidor en la posición que esté esa persona exgerente del INSS y su esposa confiaron en el agente de seguros era su amigo como Marvin como Fernando que ahí está y como tantos compañeros Martínez todos esos amigos se confía en el agente en el corredor de seguros aunque yo sea el más yo mismo no le cuestiono a mi agente de seguros las recomendaciones que me da porque para eso está para que haga su trabajo entonces para eso le pagan dice la compañera exactamente entonces díganme como don William puede resolver este asunto en el primer caso son solo abogados comunes y corrientes y resulta que la sala dice que son consumidores expertos y en el segundo caso son el gerente del INSS el gerente de una comercializadora y la esposa abogada del INSS experta en seguros y la sala no le da la razón a don William don William cuénteme este bueno en ese caso como antecedente ese caso se gana en primera instancia y la sala es la que le da vuelta lo que dice Boris que dije yo lo dice el voto salvado más bien de uno de los magistrados el otro tema relevante acá un tema relevante acá no es el tema si estamos ante un consumidor experto o si deja ser el consumidor la persona el tema es si hay asimetría en la relación de consumo ese es el tema relevante acá y lo que sucede en el caso concreto fue ese caso se da entre el año 2006 2007 y 2010 en el año 2006 el consumidor de seguros solicita un cambio de intermediario de seguros usualmente cuando uno hace el cambio de intermediario de seguros lo que dice es traspáseme a nombre de X intermediario todas mis pólizas en este caso en concreto lo que ocurre es que el intermediario numera póliza por póliza y omite una de las casas de habitación de ese consumidor de seguros entonces básicamente la sala primera lo que dice es que hay responsabilidad extra contractual porque en el juicio quedó probado que el que elaboró la carta fue el agente de seguros y lo que dice el voto salvado que me parece que es lo correcto es que el tema de la falta de información no se puede llevar a un extremo tampoco donde hagamos una condena en automático sobre la responsabilidad extra contractual y el pago de la falta de pago de la prima de seguros es uno de los elementos principales de este negocio jurídico y pasaron tres años entre que se cancela la póliza y en que se da el siniestro entonces claro que es un caso muy discutible y de estudio perdón William me urge hacer una acotación ahí precisamente esa tesis que William defendió y que perdió en ese caso este no 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 pero en serio no es por joder la vida como dicen perdón en la expresión pero es que en serio esa tesis nosotros la objetamos precisamente con el punto de que no era importante en este caso el hecho de los de los de los tres años y logramos demostrar que en doctrina y sobre todo la doctrina internacional establece y demuestra que la prima es uno de los factores determinantes en la relación de seguros pero no es el más importante de hecho ustedes habrán tenido en su experiencia aseguradora una serie de casos en que por ejemplo no se ha pagado la prima y la aseguradora cubre el evento por X o Y razón pero lo cubre precisamente porque media la buena fe que es más importante en el contrato de seguros que cualquier otra cosa entonces en este caso se determinó que el aspecto de la prima era intrascendente porque se había demostrado precisamente la buena fe del consumidor nunca tuvo la intención de no pagar simplemente fue que él pensaba que estaba pago y no le habían cobrado entonces ese es el punto pero claro al final de cuentas y ya después de esas discusiones que yo hago por jocosidad con William al final de cuentas lo que yo pienso lo que William piense un tercero es el que lo decide entonces por eso ahora estábamos hablando que siempre tenemos verdades a medias tenemos nuestra propia verdad nada más el tercero decía Néstalí ahora cuando hablábamos de las verdades entonces Néstalí dice la sala primera es la que da la verdad sí claro la verdad oficial es el último el que tiene el poder termina dando la verdad que nos obligan a aceptar a todos aunque sigamos pensando lo que sigamos pensando ya para finalizar con ese caso nada más dos acotaciones veo varios agentes de seguros aquí un tema es que la sala dispuso expresamente que la compañía de seguros podría ejercer la acción de regreso en contra del intermediario de seguros que es un tema relevante si estuviéramos frente a un corredor de seguros recordemos que el artículo 22 de la ley reguladora de mercado de seguros establece una responsabilidad directa no indirecta como ocurre cuando estamos ante sociedades agencias o agentes de seguros no sé es que no puedo revelar ahorita pero sí probablemente que sí y el otro tema que era relevante en este caso era que no estaba vigente la ley reguladora del contrato de seguros actual y en la ley de seguros de 1922 el tema del pago de la prima sí era un elemento esencial del contrato de seguros entonces es que es un tema que entra en juego ahí luego este segundo caso este caso es un caso sencillo es un voto de la sala primera pero tiene elementos que son importantes leer porque ha sido un muy buen análisis del tema de la responsabilidad objetiva este es un caso del seguro voluntario de automóviles en donde lo que se discute en el proceso judicial más que todo es un tema de prescripción no sé si alguno se recuerda que la ley anterior de seguros en el artículo 42 establecía al igual que el actual un plazo de cuatro años de prescripción pero establecía la posibilidad de reducir ese plazo de prescripción vía contrato en este caso en concreto la reducción que se da en el seguro voluntario es una reducción de tres años y la reducción se incluye en una cláusula en las condiciones generales del seguro voluntario de automóviles entonces la sala primera lo que dice es esa cláusula no va a ser oponible al asegurado y va a establecerse el plazo de prescripción de cuatro años y lo dice porque la cláusula introducir una cláusula en un condicionado general que le suprime un derecho tan importante como es el derecho a ejercer la acción y reducirse los tres años resulta sorpresiva e inaudita para el consumidor de seguros básicamente por eso es el tema que se acoge aquí la tesis de la parte actora aquí podemos ver lo que dice la sala que dice que una interpretación literal bueno ese es otro tema que el artículo 42 cuando hablaba de que se pueda hacer vía convenio la reducción del plazo hablaba de un convenio no de unas condiciones generales entonces la sala primera lo que nos dice si usted quería reducirlo tiene que hacerlo por un contrato aparte para que existiera plena evidencia de que el consumidor estaba informado del derecho o de las alternativas que tenía en ese seguro Boris el tuyo muchísimas gracias bueno aquí sí que no vamos a pelear vamos a estar felices todos este caso en serio se convierte digamos en un caso práctico que me encanta verlo porque yo siempre he dicho que yo no soy un opositor de las aseguradoras todo lo contrario repito lo que he dicho siempre todos tenemos que convivir sin aseguradoras no hay asegurados y sin asegurados no hay aseguradoras así de simple pero realmente no me había encontrado un caso en que yo dijera es que esa tesis de verdad no solo fue bien defendida sino que tenían la razón o sea la aseguradora tenía la razón para mí ese consumidor no solo fue mal asesorado eso no solo fue mal asesorado pienso yo sino que también definitivamente tenemos que comprender que el consumidor tiene una responsabilidad fundamental en este tema y no solo tiene que respetar la buena fe contractual sino que tiene que actuar siempre con absoluta honestidad pero sobre todo con racionalidad este caso que es de este año que ha fallado este año dice que es un proceso de conocimiento interpuesto por un asegurado de una póliza colectiva de gasto médico regional en contra de una compañía de seguros en donde se solicitó que se reconozca a la hija del asegurado como beneficiaria de la póliza y se le cancele la indemnización por concepto de gastos honorarios médicos procedimientos quirúrgicos tratamientos médicos entre otros en el año 2006 un banco suscribió una póliza de gasto médico regional a favor de sus empleados y su núcleo familiar el actor era el gerente del banco y tenía asegurada a sus dos hijas en el año 2009 el banco por medio de su gerente inicia un proceso de negociación con la compañía de seguros para migrar de la póliza de gasto médico regional a una póliza de gasto médico internacional producto del proceso de negociación el corredor de seguros le realiza una cotización al banco con tres alternativas de donde variaba el monto asegurado y la posibilidad de asegurar únicamente a los trabajadores del banco el banco por medio de su gerente eligió la alternativa de asegurar únicamente a los empleados por lo que se excluyó el núcleo familiar de los trabajadores que por adendum número uno del 10 de febrero del 2011 un director ejecutivo de la compañía de seguros hizo constar en forma errónea la continuidad de la póliza de gastos médicos en el que el contratante es el banco y la asegurada directa es el actor y como asegurados aparecían el actor y sus hijas en el 2011 el actor solicitó la aplicación del nuevo plan a favor de sus hijas y por la gravedad de una enfermedad que tenía que ser atendida en los Estados Unidos la compañía de seguros rechazó el reclamo por dos motivos se alegó que la enfermedad era preexistente a la migración al nuevo producto y segundo porque las hijas de los trabajadores fueron excluidas del nuevo producto tipo de responsabilidad del actor alega la violación del derecho a la información veraz y oportuna por parte del corredor de seguros pues a su criterio en la fase precontractual se le informó sobre la posibilidad que tenía cada trabajador de incluir a su núcleo familiar por lo que él de buena fe solicitó la inclusión de sus dos hijas que justamente por esa razón es que la compañía de seguros elaboró la adenda a partir de esa situación solicita la responsabilidad de la compañía razones por las que se rechaza la demanda en el juicio oral por medio de la prueba testimonial se probó que el banco y el actor por su condición de gerente recibieron información veraz y oportuna que en la cotización enviada por la compañía de seguros quedaba claro el costo de la prima por empleado y el costo adicional que debería pagar cada empleado en cada caso que su voluntad fuese asegurar del núcleo familiar que los trabajadores del banco y sobre todo el actor son profesionales con mayores conocimientos en negocios y seguros por lo que no se les complicó comprender los nuevos términos del contrato que el banco por medio del actor reportó que el deseo del tomador era únicamente incluir a los empleados sin el núcleo familiar que la adenda era una simple error material por lo que el actor no puede sacar provecho de él y finalmente la sala primera hace una explicación del derecho a la información señalando en lo que interesa que del marco de la normativa citado se puede inferir que no en todas las relaciones de consumo se evidencia una asimetría en las contrataciones por el simple hecho de que el consumidor negocie su adquisición de un bien o servicio antes debe demostrarse que el comerciante abusó de su posición brindó un trato contrario a la equidad a los buenos usos mercantiles y a la ley dio datos e informaciones falsas incurrió en responsabilidad objetiva no demostró informar suficiente el clausulado general de la contratación y estipuló cláusulas abusivas o leoninas conclusión se estableció que no existía violación al derecho de información de modo que aceptó que la hija del actor no estaba asegurada por lo que era improcedente exigir la indemnización aquí a mí me parece fundamental y le pedí permiso a don Marvin Humaña a quien aprecio y admiro muchísimo porque fue la 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 corredora que tramitó este seguro y que para mí tuvo una actuación maravillosa cuando a mí me ha tocado exclusivamente hablarles a los compañeros intermediarios inicialmente se asustan porque tienen demasiadas responsabilidades ¿verdad? esta ley les da demasiadas responsabilidades y tienen a veces muy pocas bases para asesorar adecuadamente en un en un contrato a los clientes pero yo siempre les digo mire tienen que estar relajados haciendo la venta tranquilos y sobre todo a la gente le tiene que quedar muy claro lo que no va a pasar las exclusiones ¿verdad? y si hay alguna cuestión hablamos con doña Lore también el tema de cuando se agrava el riesgo eso es fundamental explicárselo a la gente ¿verdad? entonces explíquele todo lo que le puede provocar problemas después si usted hace eso no va a tener problemas porque Néstale decía creo que desde las primeras jornadas que el consumidor cuando viene el reclamo perdió la memoria y entonces lo primero que le dicen ah no a mí nunca me dieron las condiciones no, no, no yo no me acuerdo que me hayan explicado eso no, de fijo la gente de seguros está mintiendo y está es cierto yo lo tengo absolutamente claro ¿por qué? porque esos filtros ya llegan donde uno entonces yo siempre les digo a mis clientes al primero que tienen que convencer es a mí porque un cliente como este hubiera llegado donde mí y yo le digo no mire eso no va a prosperar o por lo menos yo no voy a intentar ensuciar la imagen de una persona como Marvin que hizo un trabajo impecable solo porque usted no acepta el error que cometió porque tuvo la oportunidad se le explicó claramente que tenía tres opciones de aseguramiento aquí escogió la más barata no hay otra forma de calificarlo escogió la más barata pero la asesoría que ellos le habían dado no en una reunión en varias reuniones donde se le había explicado claramente cuáles eran las condiciones en que se iba a dar ese cambio no se dio entonces inmediatamente yo recordé a un amigo mío que se compró un carro del año hace muchos años cuando los agentes de seguros ni siquiera teníamos que tomarle fotos imagínense ustedes la confianza con el agente de seguros era tal ¿verdad Marvincito? era así que nosotros asegurábamos un carro nada más y el INSS creía lo que decíamos nosotros entonces ese amigo compró el carro y yo le dije bueno mira el seguro te va a salir en tanto y me dice no, no mira es que no tengo plata no puedo ahora es muy caro le digo te estás comprando un carro del año y no vas a pagar el seguro y dice no a los 15 días chocó y me llamó por supuesto le dije lo siento en el alma y tiene ya hay 30 años de no hablarme pero este ese tipo de cliente es el que uno no quiere y entonces los abogados en este caso debemos ser el primer filtro si vemos que no hay posibilidad de que el caso prospere o que para prosperar se tiene que llegar a mentir o a tergiversar la realidad entonces simplemente le decimos que no pero este caso y me encantaría que consigan esa sentencia es un manual yo pienso que este es un manual de lo que el intermediario tiene que hacer y tiene que estar tranquilo entonces si actúa de la forma correcta no va a tener problemas sigue usted don William sí bueno básicamente estas son las conclusiones efectivamente para criterio el voto que estaba leyendo Boris es tal vez el más relevante en materia de consumo porque hay una serie de parámetros o pautas que podemos seguir todos los operadores jurídicos y los intermediarios de seguros para determinar si eventualmente podemos ser o no condenados por responsabilidad extra contractual por falta de la violación al derecho a la información la segunda la segunda conclusión en el tema o mi conclusión personal sería porque creo que usted no la comparte es que el tema es este no tenemos una línea pacífica por parte de la sala primera en el tema de responsabilidad objetiva en el tema de si hay un consumidor experto o no creo que el tema relevante como les decía anteriormente era el tema de si existía asimetría en la relación número uno y luego que tanto yo logré informar y logro probar en un proceso judicial que es lo más relevante de que informé y asesoré al consumidor de seguros y los retos si no pero antes don Willer claro que si estoy de razón pero por motivos diferentes no es una cuestión de que la seguridad de que el consumidor sea experto sino que no hay una línea pacífica por una razón muy fundamental y es un tema que tiene que ver con filosofía del derecho que siempre me encanta expresarlo la realidad del derecho es que los seres humanos que resuelven en un tribunal determinado somos absolutamente cambiantes estamos llenos de prejuicios y un montón de cosas que nos hacen resolver de una determinada forma u otra entonces yo digo una sentencia es una fotografía de un momento determinado o sea esa resolución del 2012 salió positiva a favor de don Willian digámoslo así porque esos jueces le dieron la razón a su tesis cinco personas pensaron como don Willian en el 2017 en un caso para mí exactamente igual de las cinco personas cuatro 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 pensaron igual que yo entonces me terminaron dando la razón a mí pero son personas son distintas entonces la fotografía va a ser distinta dependiendo de los modelos entonces no es la misma sala constitucional que resuelve a las ocho de la mañana con los siete titulares que la sala constitucional que tiene cuatro suplentes en la tarde o los mismos titulares que cambiaron de parecer porque como tienen el poder absoluto cambian de parecer a cada rato y lo pueden hacer ¿verdad? entonces esa línea esa línea jurisprudencial difícilmente va a ser siempre pareja o difícilmente van a estar vamos a tener una sola tesis de la sala cualquiera de ellas o cualquier tribunal porque responde y obedece simple y sencillamente al pensamiento de los actores que están en esa fotografía estamos entonces ahora vamos con los retos yo no me acuerdo Willian si, si voy al grano al tema que más me importa y que más hemos discutido y que es fundamental señores hay que resolver los problemas de seguros no podemos quedarnos de brazos cruzados ni podemos esperar siete años y medio que es lo que dura una resolución de sala primera entre el momento en que se mete la demanda en el contencioso si es que estamos litigando contra el INSS hasta el momento en que resuelva la sala primera siete años y medio eso no es justicia y menos pronta y cumplida entonces hay que buscar esquemas para resolver los conflictos yo debo aceptar que me sorprendí agradablemente cuando Willian me pasó toda la información del estudio genial que él hizo debo aceptar que fue un estudio una tesis muy 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 de mucha calidad un estudio pormenorizado de los diferentes escenarios que se dan en la resolución de las controversias y digo que me sorprendí agradablemente primero porque tenía una pésima este opinión de la Comisión Nacional del Consumidor y resulta que con ese estudio de Willian se determina que el 80% de los casos se fallan a favor del consumidor ahí y que se resuelven la mayoría de las veces a través de la conciliación y segundo porque él me cuenta la experiencia que sucede en los procesos administrativos con las aseguradoras y en los procesos frente a las defensorías del cliente y entonces en ninguno de esos pasan los casos exitosos del 50% creo que andan alrededor del 40% o por ahí ¿verdad? entonces este y yo digo mi experiencia personal es muy diferente entonces yo digo bueno no puede ser que Boris Molina le caiga bien a todo el mundo porque creo que más bien le caigo mal sobre todo en temas de seguros algo tiene que pasar para que eso sea así y entonces hablaba con Nicolás que para mí hay una razón que me parece fundamental los que estamos metidos en este tema desde hace mucho tiempo dominamos algunas áreas del derecho de seguros que nos hacen más fácil poder explicar las cosas y entonces ha sido relativamente fácil poder convencer a las aseguradoras de que no tienen razón cuando rechazan un reclamo y entonces la tasa de éxito por ejemplo en las defensorías de los clientes en mi caso andan alrededor del 70% o sea un 30% más que la mayoría de la gente entonces yo digo bueno será entonces porque puedo expresar con mayor conocimiento qué es lo que está pasando cómo se explica el fenómeno de los seguros y me he encontrado resoluciones en esas defensorías excelentes luego de una que es del 2017 voy a omitir por supuesto los datos de fondo y de qué aseguradora y todo ese tipo de cosas que eso no importa ahorita dice al respecto de la documentación aportada por la aseguradora en la atención de la presente reclamación no se logró acreditar con certeza por parte de la compañía de seguros que las políticas mencionadas establecen la imposibilidad de asegurar bajo la póliza de gastos médicos aquellas personas que de forma previa al perfeccionamiento del contrato de seguro presentan las mismas condiciones presentadas por la señora X lo anterior contraviene lo establecido en el numeral 33 de la ley 89-56 que señala la obligación de la aseguradora de demostrar que de haber conocido la condición real del riesgo no hubiera consentido el seguro a contrario censo si la aseguradora no logra demostrar que no hubiera consentido el seguro como considera esta instancia sucedió en el caso de la cobertura solicitada para la señora X la compañía de seguros debe proceder con la prestación acordada según la contratación inicial del seguro es decir la defensoría del cliente falla a favor del asegurado y la aseguradora paga inmediatamente entonces esto se logra porque ahí mi experiencia me dice otra cosa porque de ese lado tenemos tenemos a Neftali tenemos a Zaid tenemos a Esteban tenemos a otros compañeros que se me olvidan en este instante que tienen años de estar en este tema conocen precisamente esa materia también entonces a pesar de que aquí jugamos a que nos peleamos y todo todos estamos claros que conocemos la materia actuamos con absoluta objetividad y podemos resolver un caso de estos entonces hablaba con William bueno hacia donde vamos a llevar estas cosas para que se resuelvan entonces yo le decía bueno el arbitraje me encantaría o sea yo prefiero mil veces un caso en manos de un árbitro como Neftali que aunque sé que es pero ya ustedes saben que verdad y por eso le decimos el ex lutor verdad pero prefiero un caso mil veces en las manos de Neftali que sé que conoce y domina la materia y aunque tenga serias diferencias en el fondo posiblemente con lo que yo en lo personal creo él va a tener la objetividad el conocimiento y la preparación necesarias para analizar ese caso con profundidad y entonces voy más a lo seguro que con un juez que está en miles de cosas que tiene que resolver un montón de materias diferentes a la de los seguros y tal vez ni siquiera tiene el tiempo necesario para preparar un caso y para conocer la profundidad de los principios que tienen que ver con todo eso entonces en esa cuestión nos encontramos con que la solución judicial tiene no solo el inconveniente del tiempo sino que tiene el inconveniente de la competencia o sea ante quien acudimos entonces la sala primera vino a resolver por una cuestión del fuero de atracción del sujeto que fue lo que explicaba William ahora viene a resolver que los casos del INSS se resuelven en el contencioso administrativo y los casos del resto de las aseguradoras en la vía civil entonces tenemos una vía privilegiada para el INSS y una vía que no sabemos de qué va a pasar porque ahí no tenemos experiencia significativa todavía en la parte civil pero esa vía es la que le dejaron a las otras aseguradoras peor aún el nuevo código procesal civil nos establece la posibilidad de hacer un sumario especialísimo que ahora sí podemos dar conclusiones porque con el código anterior no se podía y entonces yo me pongo a revisar y todo lo que ha dicho Sergio Octavia y Carlitos Picado y don Jorge López ahí con el tema este del nuevo código procesal civil y todos ponen como la pomada canaria a ese sumario para resolver un montón de conflictos en los que estaría presente el consumidor de seguros podríamos llevar un sumario entonces a Vangares podríamos llevarlo a Punta Arenas podríamos llevarlo a Cerrí o donde haya un juez civil que pueda resolver el tema de los seguros y entonces yo digo bueno suena bonito pero en la práctica imagínense ustedes lo que es llevarle a un juez de eso es un caso de seguros y posiblemente en su vida ha estudiado eso claro lo obligamos a estudiar pero mientras tanto ¿cómo nos van a resolver? y eso sucede entonces porque al no tener esa vía exclusiva llevamos a las aseguradoras privadas hacia ese gran dilema pero digamos que lo unificamos y digamos que entonces yo voy a meter en los próximos días un caso contra el INSS en la vía civil porque resulta oigan que terrible lo que concluye la sala primera dice desde esta perspectiva en el caso una empresa pública la jurisdicción que resultaría común es la contenciosa administrativa de forma que la norma en comentario descarta el conocimiento de este tipo de asuntos por parte de los juzgados y resulta relevante tomar en consideración que la jurisdicción contenciosa administrativa permite una mayor actuación del principio constitucional de justicia pronta y cumplida siete años y medio al tratarse de un proceso de mayor celeridad e inmediación lo que en definitiva implica un fortalecimiento del derecho a una tutela judicial efectiva eso concluye la sala primera para justificar por qué los casos del INSS tienen que verse en la vía contenciosa entonces yo le voy a decir a la sala primera y que se preparen verdad les voy a decir mira ahora el nuevo código procesal civil es la pomada canaria dicen que va a ser la maravilla máxima y que todo se va a resolver rapidísimo entonces ya no hay justificación para que los casos del INSS estén allá tráigase todo eso para este lado y lo resolvemos ahí pero créanme que eso me encanta por un ejercicio académico o intelectual pero en la práctica prefiero la opción de Neftalí como árbitro para que me resuelva los casos porque va a tener un mayor conocimiento y ahí me encanta la posición por ejemplo que decía don Álvaro de poder contar con tribunales especializados aunque Neftalí le dé terror eso pero ahí vamos a tener la posibilidad como este juez que estaba presente ahora se nos fue el juez López pero ustedes notaron verdad Marcela la calidad de especialidad que el hombre tiene domina la materia al dedillo a mí me encantaría un juez de seguros que me resuelva los casos con la propiedad que este juez hablaba de su materia ahora entonces ir hacia jueces especializados en materia de seguros sería yo creo que una excelente garantía de imparcialidad y de justicia para todos pero también me encanta la posibilidad de pensar en arbitrajes William me da la maravillosa noticia que el INSS tiene como 13 arbitrajes ahí o sea ya aceptan ir a arbitrajes y todo eso está muy bien pero está la figura de la conciliación está la figura de la mediación podemos hacer un montón de cosas más el asunto es que antes de todo eso de verdad por mi experiencia personal yo se los digo y a pesar de que me ven como el malo las películas los que a veces están de ese lado a mí me ha ido muy bien presentando un reclamo administrativo con las aseguradoras tanto con el INSS como con las aseguradoras privadas si sabemos presentar el reclamo y damos argumentos convincentes me he encontrado con reacciones muy positivas entonces antes de ir a pelear y encontrarse un William ahí en los tribunales mejor resolvamos el asunto con las aseguradoras con las aseguradoras